Bienvenidos a la lección 1 del módulo 2, creación de una cooperativa. En este módulo vamos a ver el plan de negocio. A la hora de crear una cooperativa, lo primero que se tiene que tener en cuenta es si la idea es viable. Para ello, el emprendedor tiene que autoformularse una serie de preguntas. Hay que analizar si el proyecto es viable, tanto económica como humana socialmente. A la hora de montar una cooperativa, el equipo forma un anclaje clave, puesto que, como se ha comentado en la lección 1, las cooperativas están formadas por personas que deciden asociarse entre sí para realizar cualquier actividad empresarial y económica social, mediante la propiedad conjunta, la gestión democrática y sobre la base de ayuda mutua, dando lugar a un patrimonio común y repartiendo los beneficios en función de su aportación de trabajo o productos y no de capital. Así, todas estas preguntas que vemos en la pantalla dan como resultado una propuesta de valor. Una vez se tiene clara la idea, se comprueba que si la idea es factible, la que tenemos, y si tenemos un equipo comprometido, hay que realizar el plan de negocio. Dicho plan es un documento escrito en el que se detalla y analiza de manera realista y ordenada todo lo necesario para la puesta en marcha de la cooperativa. Dicho plan facilita la reflexión sobre la idea y da una visión global del proyecto, de manera que se pueden detectar las debilidades y solventar los problemas. El plan de negocio está formado primeramente por la presentación de la idea. Lo que hay que hacer es definir la idea, cómo surgió. Se tiene que recopilar mucha información previa y observar el entorno, los consumidores, las necesidades de los clientes y la competencia actual. Se recomienda leer publicaciones especializadas y formarse en temas de emprendimiento. Dicha idea tiene que ser clara, concreta y viable. Clara, hay que explicar bien la idea. Concreta, las metas y la estrategia deben estar bien definidas y ser cuantificables. Y viable, no tiene que poder llevarse a cabo y materializarse. Así pues, tampoco tiene que ser una idea compleja ni radicalmente innovadora. Luego tenemos que hacer el plan estratégico. Este plan indica el camino a seguir para alcanzar los objetivos. Se detallan el conjunto de acciones que permiten lograr los objetivos y los recursos y capacidades necesarios para ello, siempre teniendo en cuenta el entorno y el mercado específico en el que va a operar la cooperativa y siendo coherentes con la misión de la cooperativa. Una vez definida la razón de ser de esta cooperativa, ésta debería realizar un diagnóstico de su situación interna y externa para obtener una visión global de esto. Para ello utilizaremos el análisis DAFO, que permite analizar las debilidades y fortalezas que posee la empresa y las oportunidades y amenazas existentes en el mercado en el que opera. De esta manera se obtiene un balance de la empresa, en que soy mejor que mis competidores, con los recursos existentes puedo lograr mi objetivo. Hay un sitio en el mercado para mi cooperativa. Después, para analizar el entorno general se realiza un análisis PESTEL, en el que nos ayuda a construir el contexto en el que opera la cooperativa y qué factores son los que afectan positiva o negativamente a nuestra cooperativa, por lo que es crucial para la formulación de estrategias. Los factores que se analizan son políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ambientales y legales. Asimismo, para estudiar el entorno específico propio de un sector o actividad económica, se lleva a cabo el análisis de las cinco fuerzas de Porter, que permite conocer los recursos que tiene la empresa frente a estos elementos y poder definir sus estrategias. Estas cinco fuerzas, que veremos en la lección número 3, son la rivalidad de competidores existentes, amenazas de entrada de nuevos competidores en el sector, amenaza de productos sustitutivos, poder negociador de los proveedores y poder negociador de los clientes. Seguidamente, tenemos que hacer el plan de operaciones. En esta sección se debe de analizar los procesos necesarios y las adquisiciones que hay que realizar para poner en marcha la cooperativa. Dicho plan abarca todos aquellos aspectos de carácter técnico y organizativo relacionados con la creación de un producto o la prestación de servicios, por lo que debe cubrir aspectos como la ubicación, la descripción de instalaciones, aprovisionamiento de materias primas, aprovisionamiento de mobiliario, maquinaria, etcétera. A continuación, vamos a pasar al plan de marketing. En la actualidad, todas las empresas, ya sean pequeñas o medianas o grandes, necesitan tener un buen plan de marketing para poder alcanzar sus objetivos a todos los niveles. Es necesaria la existencia de una hoja de ruta a través de la cual poder orientar y conseguir los objetivos. El plan de marketing es clave para comprender el mercado y determinar las necesidades e intereses de los clientes. Tiene que analizarse quién es el mercado objetivo, por lo que se deberá realizar una segmentación del mercado para identificarlo y todos estos cuatro elementos del marketing mix, como son el producto, precio y promoción y distribución, están muy relacionados entre sí, por lo que cada decisión tiene un impacto en los otros componentes. Es recomendable que este plan de marketing sea revisado como mínimo cada año e ir actualizándolo a medida que sea necesario. Es importante ir revisando los objetivos para garantizar que éstos están acordes con la estrategia y que se va por el buen camino. A continuación, hay que hacer el plan en el económico financiero. La elaboración del plan económico financiero nos ayuda a traducir las estrategias planteadas en cifras, lo cual permite evaluar cuál es el potencial a nivel económico del proyecto y de esta manera analizar su viabilidad. Se tienen que analizar cuáles son las inversiones necesarias para poder poner en funcionamiento la cooperativa. Asimismo, se tienen que analizar cuáles son los gastos e ingresos que se van a tener y bajo estas premisas se verá cuál es la viabilidad de la idea. Así pues, este plan no sólo sirve para la propiedad de la actividad económica, sino que también es básico a la hora de solicitar financiación y ver cuáles son las necesidades económicas. El plan financiero debe incluir la cuenta de resultados, que son los beneficios o pérdidas que tendrá la cooperativa, el flujo de caja, es decir, la liquidez, el plan de inversiones y el balance general. A continuación, tenemos el plan de recursos humanos. Para que una cooperativa funcione, las personas son el eslabón clave para lograr estos objetivos. En este sentido, no se debe olvidar incluir la planificación de recursos humanos a la hora de crear un plan de negocios como una parte fundamental de este. Destaca, por tanto, la importancia de elaborar el tema del personal en el plan de negocio. Este apartado difiere mucho de las empresas comerciales, ya que la estructura de una cooperativa es totalmente diferente, ya que el órgano de gobierno de una cooperativa está formado por el Consejo Rector, la Asamblea General y los interventores. Por lo que para realizar el plan se tendrá que tener en cuenta el tipo de cooperativa que tenemos y la normativa que fijen los estatutos de dicha cooperativa. Finalmente, con la elaboración del plan de negocio, tenemos el plan jurídico-legal. Al igual que en el plan de recursos humanos, en este caso, la forma jurídica a emplear está clara. Vamos a constituir una cooperativa y, por lo tanto, se constituirá una cooperativa por lo que se tendrá que tener en cuenta los trámites de constitución, como son la inscripción del nombre de la cooperativa, apertura de la cuenta bancaria, elaboración de estatutos, escritura pública, solicitud del código de identificación fiscal, la liquidación del impuesto de transmisiones y patrimonios, la legislación de los libros societarios, etc. Además, también tendremos que hacer los trámites de la puesta en marcha, como pueden ser el alta en el impuesto de actividades económicas, la declaración censal, afiliación y alta en el régimen de autónomos, la comunicación de apertura del centro de trabajo o la licencia de apertura. Y con todos estos planes tendremos ya elaborado nuestro plan de negocio.